Como muchos de ustedes habrán visto, estoy celebrando este año 10 años de arte. Por ello, dos gracias al Señor por haberme permitido llegar hasta aquí. Esa publicación ya está circulando por los medios de prensa, o más bien por las redes sociales, que es esta, que ya probablemente ustedes han visto. Dice, gracias a Dios celebro una década en el arte, es por ello que para este año me he propuesto desarrollar 15 proyectos dentro de lo que es la Agenda LD 2015. Inicio febrero de 2015 hasta febrero de 2016. Gracias por su apoyo. 15 proyectos. De estos 15 proyectos, hay unos 6 o 7 proyectos que ya están terminados o iniciados. Bueno, alguna vez he publicado una campaña que tengo que se llama Sosua, República Dominicana. Estoy avanzando con esta campaña para dar a conocer a la mayor cantidad de personas en el mundo de que existe un lugar que se llama Sosua, República Dominicana. Esta es una imagen que quiero que ustedes, que también tengo, que están trabajando con esta, porque fui a comprar un cuaderno a mi hija y encontré mucha violencia en la portada de los cuadernos que usa nuestro niño para ir a la escuela. Entonces, estoy trabajando con algunas instituciones para que se eviten cuadernos con imágenes de obra. En lugar de tener una persona tatuada, con violencia, que tengan una obra de arte. No precisamente tiene que ser una obra de Leo. Tal vez otros artistas se motivan por ahí, pero yo voy a poner una obra mía. Pero básicamente, hoy yo le he convocado para lo siguiente. Es lo más relevante. Yo he entendido que en Sosua, todos los habitantes de Sosua están muy cinta, están muy embarazados. Leo, ¿qué tú dices? Sí, todos tenemos un anhelo de tener un bebé, pero a este bebé no le hemos puesto nombre todavía. No tiene nombre que yo sepa. Yo he hecho una propuesta de que este bebé, el cual tenemos dentro, todos los osuenses, se le ponga este nombre. Hospital de Sosua, Dr. Nahon García. Creo que en Sosua no había otra persona merecedor de estar en este bebé. Nosotros necesitamos este hospital. Nosotros, a menudo va a Puerto Plata. ¿De dónde tú vienes? Bueno, estaba para el hospital de Puerto Plata. Entonces, sería un alivio para el hospital de Puerto Plata cuando aquí se construya un hospital. Estamos acostumbrados a que si no es presionando, 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 no se lo hace la cosa. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Seguir presionando hasta que el presidente de nuestro país se decida construir un hospital. Gracias por estar aquí. Gracias al pueblo de Sosua por este apoyo que me ha dado, ¿me entiendes? Jamás pensé que me iban a apoyar de este modo. Gracias a usted, el periodista, por estar siempre presente en mis actividades. Y dos, sobre todo, gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí. ¿Cuál es la problemática de tu pueblo que más te afecta a ti? Yo tengo una inquietud, tengo un dolor en mi alma porque aquí hay distintas situaciones. Pero una de las que más me molesta es la prostitución en Sosua. Ver que mi hija sale de la escuela o que frente al colegio, Luis Gés, las mujeres pasan casi de esto. Es garrafal, es aberrante, es una vergüenza. Que en un colegio salen las niñas de la escuela y se encuentran con una muestra en mis dedos. Gracias.